Indigo, ¿eres feliz? Sí. ¿Te molestó quedar última en Operación Triunfo? No. ¿Lloraste después de quedar última en Operación Triunfo? Sí. ¿Te gusta más Amaya, Kaitana? No me gustan más una que la otra. Incorrecto, esa respuesta no es válida. ¿Tienes miedo de que en algún momento dejes de estar tan pegada? No. ¿Es algo lo que piensas frecuentemente? No. ¿Te gustaría vivir en Tailandia? Me encantaría, sí, sí, sí. ¿Tienes mucho dinero, Lola Indigo? No. ¿Si lo tuvieras, te comprarías una casa muy grande? No. ¿Vas a ser madre? Sí. ¿Tu hijo se va a llamar Ricardo? No. ¿Si fuese niña, se llamaría Lola? Sí. ¿Tienes mucho dinero? No.